Música Es el día número 25 sin saber absolutamente nada de Loan y en la jornada de ayer en el día domingo hay otro testimonio que se suma a la causa que está investigando ahora la justicia federal en la localidad correntina de Goya es el testimonio de Macarena ¿Quién es Macarena? Macarena es la hija de la Udelina que declaró el domingo y que desmintió a su propia madre la joven de 21 años negó la versión del accidente y señaló que a su mamá le ofrecieron una casa, un auto y una moto para decir que a Loan fue atropellado por Carlos Pérez y por María Victoria Caillava además la joven contó que su madre fue amenazada y a mi mamá le dijeron que si hablaba la mataban esto sucedió días después de la declaración de la Udelina a Macarena que la obligaron a declarar lo mismo que su madre si no lo hacía la amenazaron diciéndole que su mamá iba a aparecer suicidada en la cárcel de Ezeiza por esa razón tiene custodia policial desde el pasado viernes al término de la declaración de Macarena en la fiscalía de Goya el día domingo quien se expresó ante los medios es Mónica Méndez la abogada de Macarena atención con la frase que deslizó la doctora Méndez estamos cerca de encontrar a Loan es una declaración muy importante se sigue manteniendo el secreto del sumario no podemos ventilar ni así un poquitito el contenido de la declaración estamos detrás de Loan estamos a punto de encontrarlo creemos nosotros porque nos tenemos fe tenemos un buen equipo de trabajo y estamos detrás de la gente que está que secuestró a Loan por el momento estamos analizando varias opciones y bueno, tratar sobre todo resguardar a los menores buscar de alguna manera desde el lado ya le estoy hablando como persona del lado humano tratar de resguardar a los menores que ese justamente es el norte de la fundación de la cual nosotros formamos parte ¿tendrían algún dato preciso por dónde estaría Loan? la justicia sí lo tiene tiene mucha información aportada por los testigos ¿pero Macarena aportó algo en torno a eso? sí cuando dijo lo de encontrar a Loan la vimos con una leve sonrisa con lo cual era mejor de las condiciones tal vez es, puede ser que sí es la esperanza que tenemos es la esperanza con la que nos levantamos todos los días esto es pesado ¿qué significa pesado, doctora? es grande, hay mucho para investigar a eso me refiero lo que harían Andh palliar el miedo de los hombres Gracias por ver el video.